Yeah, come on baby, let the music lose your mind, take your side of the world ¿Se dieron cuenta de como se fue popularizando el 360 grados bridge en la comunidad de Skywars? Bueno, pues el día de hoy chicos les traigo una propuesta muy épica para todos ustedes Ya que hubo bastante gente haciendo este reto, haciendo el 360 bridge Subían sus videos, comentaban acerca de él El día de hoy les propongo chicos a que ustedes con este tutorial aprendan a hacerlo Y suban su video jugando unas partidas de Skywars O mostrándome como ustedes hacen el 360 bridge Y yo después traeré un video reaccionando a todos sus videos Lo único que tienen que hacer es subir su video, ponerle el hashtag 360 bridge Y si me quieren dar créditos en la descripción, se los agradecería demasiado Si no, no se preocupen Así es que comencemos con el tutorial para que todos ustedes aprendan a hacerlo Voy a nominar a algunos youtubers para que hagan su hashtag Los nominados a este puente son Cubo, David, Dano y Palmita Quería etiquetar a más gente pero hay mucha gente que ya se me adelantó Y pues bueno, ni como nominarlos De este lado ya tenemos a su boxeador favorito Empieza a llover No me lo creo Ok chicos, ya estamos acá en un mundo super plan En un mundo de vidrio Y pues bueno, lo que quiero decirles chicos es Lo más sencillo de este tutorial para que ustedes lo puedan hacer Y para que ustedes hagan su video lo más original Y que ustedes tengan su toque y su esencia Les voy a enseñar yo como lo hago Pero a ver chicos, va a ser el tutorial más breve Porque si se los explico con detalleza Ustedes ya van a saber como hacerlo bien Y la idea es que en sus videos ustedes me sorprendan Va a ser un breve tutorial Así es que espero que entiendan y que aprendan Más o menos a saber como yo lo hago Chicos, yo hago Jitter Click Yo tengo este mouse, Logitech G502 Y lo que hago es como que cliquear con los 3 clics No se si se alcanza a ver de este lado Más o menos hago así Y hago cualquier puente La técnica número 1 chicos es hacer muchos clics Con cualquier tipo de puente Ya saben que el 360 grados puede combinar con cualquier tipo de puente Sea el Fastridge, el Brizzly O cualquier otro puente que ustedes conozcan Incluso Brizzly Bridge de... Así, uy, medio me salió, me salió mal Pero bueno, es lo que tienen que hacer ustedes chicos Y otra cosa, tener buen espacio para mover el mouse Tener buen espacio para hacer un buen 360 grados Porque por ejemplo yo, de este lado tengo mi computadora No sé si se alcanza a ver Tengo mi computadora y choco muchas veces la mano Cuando hago un 360 grados con la computadora Pero bueno, yo confío en que ustedes pueden hacer muy bien el 360 grados Si es que tienen un buen mousepad También necesitan un buen mousepad En mi caso yo no tengo el mejor Pero tengo, pues, uno Así que bueno chicos, pues es un breve tutorial Yo no quiero especificarles más Porque no tendría mucho sentido que reaccione a sus 360 grados Y todos van a ser igual, ¿ok? Pueden hacer un Moonwalk, pueden hacer un Fastridge Pueden hacer lo que ustedes quieran chicos Así es que vamos con unas partiditas Porque no quiero que quede el video así de seco Vamos a ellas Para no dejar tan seco este video chicos Tuve que venir a Hypixel Y aventarme unas partiditas de Skywars Así es que estamos por acá por Skywars de Hypixel Y chicos, muchas personas quieren que les pase este Texture Pack Este Texture Pack está hermoso Este Texture Pack es demasiado bueno Miren, viene esta persona Algo que les quiero decir chicos Es de que yo normalmente me distraigo muchísimo Creo que voy a venir por el de acá arriba Porque el de acá arriba como que se ve un poco más frágil Bueno, frágil y todo Pero como que nos está aguantando mal la pelea A ver, lo matamos, lo matamos ¿Es que nos llega alguien de rapiña? No, pero si lo alcanzamos a matar Le damos ahí con la, con la fuercita Y este hombre Me dio risa como le metimos ese, ese espadazo Diciéndole casi casi ¿A dónde va, jovenazo? No viene por nosotros No tengo pechera y es algo que no me acordaba Pero aún así matamos a la gente Uy, nos viene alguien por detrás Nos viene alguien por detrás Lo matamos, lo deshicimos chicos Queremos más intensidad en esta partida ¿En dónde están las demás personas? Miren, aquí hay otro Véngase por favor, jovenazo Véngase por favor A ver, vamos a ver si lo podemos matar No va a salir huyendo Bueno, el Texture Pack está demasiado épico chicos Todos lo quieren Todas las personas que me han estado comentando Me han estado comentando que si o como se llama ese Texture Pack Pásamelo por favor Muero por él Bueno, yo se los voy a traer chicos Pero recuerden que les pedí una meta de 3000 likes En uno de mis videos que no llegó a 3000 likes Así es que chicos El link de ese video lo tienen en la descripción Si ese video llega a 3000 likes Pues lo van a, van a poder tener el pack de texturas Este joven no sé qué hace No sé qué hace Quiere huir pero Típico lo sacamos volando A ver, siguiente partidota Y lo que les estaba comentando El paquete de texturas es la combinación perfecta Entre full FPS y un cielo épico Un cielo hermoso Este cielo es el del atardecer Porque tiene obviamente cada Bueno, se supone que cada Texture Pack Tiene tres tipos de cielo Cielo de día Cielo de atardecer Y cielo de noche Jovenazo, usted va a morir En el hermoso atardecer De este pack de texturas Algo que les quiero comentar Y que aprovecho este tipo de videos Para, iba a decir, para matar gente A ver, este qué hace Nada más brinca como chapulín Bueno, aprovecho yo esta clase de videos Chicos, miren otra persona gratis Es que yo no me concentro Porque las partidas están siendo muy raras Lo sacamos volando No me digas que me va a matar No me digas que me va a matar Ahí está, lo matamos A ver, de este lado Según yo vi a alguien Pero no sé Uy, no me llega alguien por detrás Dios mío, me van a sacar volando Pero no, se ve que Se ve que no tiene Ni siquiera noción De lo que está haciendo Pero necesito gilear, chicos Porque no tengo nada de vida Creo que tres corazones Y a ver, el jovenazo este ¿Qué está haciendo? ¿Me lo enfrento? No, tengo muy poca vida Pero me lo puedo enfrentar Ni un paso adelante, compañero Ay, no me digas Se cayó Las últimas kills siempre se caen Les quería comentar, chicos Y les quería agradecer Todo por lo que hicimos En el directo Del día viernes Estuvo muy épico Y les quiero mencionar Otra cosa El segundo episodio De la escuela Va a haber dos episodios De la escuela, chicos Va a haber dos, tres, cuatro La verdad es que no sé Pero me gustaría Que apoyaran demasiado El video que subí El día de antier Ayer no pude subir videos Recuerden que este mes de mayo Se supone que yo iba a subir El video diario Pero no he podido Y... Uy, este mes se ve que es bueno, eh Este mes se ve que tiene skills Así es que yo voy a retroceder un poco Y ahí viene otro Que no tiene buena armadura Yo con tres test Si puedo, si puedo No lo puedo creer Y va a campear Va a campear Pero me lo tiran Va a campear Pero me lo tiran ¿Lo puedo matar o no? Uy, tenía espallita De aspectos de fuego Ahí está, la agarramos Y vamos a ver Si podemos llegar aquí De rapiñita Matamos a uno Matamos Matamos a otro Dios mío Me siento muy cerdo, chicos Me siento muy cerdo Muy sucio Muy ruin Bueno, la escuela De PvP El segundo episodio Va a ser este viernes, chicos También por mi canal de Twitch Así es que Muchas gracias a todos Por los que me están apoyando Por Twitch Aquí vamos a llegar A una tremenda rapiña De nueva cuenta Y Uy, pensé que íbamos a ganar La partida Pero no la ganamos, eh El problema es encontrar En dónde están las demás personas Bueno, ya no es tanto problema Y ya no eran las demás Sino es únicamente Un sapo Que no sé qué esté haciendo Yo me armo Porque la otra vez Estaba jugando aquí En Hypixel Y al enfrentarme Estaba FK Se hizo el AFK Así es que Espero que no pase lo mismo Aunque creo que Si está del todo AFK Vamos a quitarnos la armadura Si nos mata Ya ni modo Nos tomamos una foto Y a matarlo A mí ya no me interesa nada No me interesa Si está haciendo del baño Si fue a comer O qué onda Pero el jovenazo No se tendría que meter A la partida Otra cosa que también Me hace demasiada ilusión Chicos Es el hecho de que Ustedes puedan subir Su video Y yo reaccionar A sus videos La verdad es que Ya tiene tiempo Que no hago una dinámica Así Y ya quería traerla Desde el que si yo uneme Es que no hago una dinámica Así Y la verdad es que Me gusta mucho Que ustedes puedan mandarme Un clip de ustedes Yo reaccionar en un video Y pues Todos salir felices ¿Sabes? Porque en parte Es como hacerles Una tipo promoción A ustedes Uy casi me caigo Lo bueno es que tenía La de salto impulsado El men Yo no vi que lo sacáramos volando Pero murió Bueno y es como hacerle Una tipo promoción A ustedes chicos Y la verdad es que A mí me gusta Me gusta apoyar A la gente Que en verdad Tiene un poquito Como que talento Para jugar Minecraft No sé si se le pueda decir Talento Bueno sí Pues es talento ¿No? Y pues me gusta apoyarlos chicos Es una buena manera De hacer crecer A las personillas Que necesitan un empujón Me gusta hacer eso Me gusta ayudar Pero a veces Hay gente que se aprovecha de eso Y me va a empezar a spamear Van a ver si no Me van a hacer como 10 mil videos Que no está mal Pero no se aprovechen Entiendo que quieran salir y todo Uy llegamos de rapiñita Uy no nos toca No nos toca No si ya nos dio un hit Nos dio un hit Pero es el único que nos va a dar Y ganamos la partida A ver Yo les digo Entiendo que todas quieran Una tipo promoción Por así decirlo Pero me gustaría Que se esforzaran lo máximo Voy a tratar de reaccionar A la mayoría Posiblemente en mis directos De Twitch Esté reaccionando A muchos de sus Dios mío Este hombre me destrozó Es que también La espada que tenía Esa espada Tendría que ser mía Pero bueno A ver Este compañero Yo me quería gilear Pero no gileo Por matar a este men Vamos a matar a este otro Si lo mato ¿Verdad? Si está absolutamente nada Lo mato Tiro pelita de ender Para no caerme Ahí viene otro Bueno no viene Pero está aquí un estipcito Y creo que este si no nos va a matar No ¿Cuál no nos va a matar? Uy Estábamos a nada Estábamos un corazón Muy grave estipcito Si nos iba a matar Y este compadre A ver Esperemos que no nos Que no nos gane Porque tiene buenas cosas Se va full diamante Con la mejor espada La mejor armadura Y la mejor espada Tiro pelita de ender Pero bueno No le sirvió de absolutamente nada Vamos a agarrar sus cositas Para armarnos Por cierto Este cielo que están viendo chicos En este En esta partida pues Es el cielo de día Ya lo cambié Lo puse de día Y a ver si ahorita lo pongo de noche Miren Ahí está el último El último siempre como que Tiene una suerte muy rara Y está feca ¿Qué le hago? ¿Lo mato? ¿No? ¿O qué le hago? No sé Lo voy a matar a pura manita A ver si lo podemos Es que Está muy raro esto chicos Estas partidas de Hypixel Están siendo las más raras de todas Bueno Les estaba diciendo Que por mi Twitch Voy a estar reaccionando También alguna Pero obviamente Voy a hacer un video En el cual reaccione A los más interesantes Que por cierto Me gustaría demasiado Que a los youtubers Que nomine Les vayan No a hacer spam tampoco Pero si les vayan a comentar Ejemplo David Resulta de que Que si yo hice un video En el cual te nomino Y en el cual quiere Pues que hagas el reto Del hashtag 360 bridge Así que chicos Pues por favor Se agradecería demasiado Que los vayan a mencionar Muchísimas gracias A todos los que vayan a mencionarlos Y otra cosa Es que Aunque no te haya etiquetado Y tengas una cifra grande De suscriptores Pues puedes hacer el video ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema Puedes hacer el hashtag El hashtag no es referente a mi El hashtag es referente al puente Y pues sin ningún problema Puedes hacer ese hermoso video A ver Nos llega este joven Recuerdo Me dio aquí un déjà vu De cuando jugué con un admin En esta partida Justo Justo en esa partida Me metí con un administrador Y la partida fue muy rara El administrador Tenía un buen de perlas Dender Y yo me le quería enfrentar Pero a la vez no Porque tenía más cosas que yo Pero él se la pasaba campeando Y por veces Se la pasaba enfrentándome Pero después huía Y toda la cosa No sé por qué Le aventé fuerza a ese joven Lo vamos a matar Lo vamos a asesinar Dios mío ¿Lo matamos o no? Sí, sí, lo matamos Victoria para el casillo Igual y en el directo Que vaya a ser hoy mismo Que lo más seguro es De que cuando ya estén viendo este video Estén en directo ahora mismo Reaccione a todos los 360 bridge Que no reaccioné ¿Por qué? Porque hay bastantes personas Que subieron Y yo todavía no reacciono a todos Todavía no los veo Y pues me gustaría verlos Al menos los que hoy por hoy Sin necesidad de haber Promocionado el hashtag Por así decirlo Pues subieron su video A ver aquí se está haciendo Una matanza tremenda Y este joven Es que vean la armadura Que le toque Y vean la armadura Que yo tengo ¿Puedo matarlo? Siento que sí puedo matarlo O no Sí, sí lo puedo matar A ver tir la perla La dender este mugroso Este cerdo Este ruin Ay no Pero bueno Hagamos que este puente Se popularice chicos Hagamos que este puente Sea muy sonado Y que le den todos los créditos A la comunidad de habla hispana Este joven Yo no sé por qué me ruchó Tan rápido Pero bueno Hagamos que los gringos O los brasileños O de cualquier otra parte Del planeta tierra Digan estos men Están locos Estos men Hicieron este puente Demasiado épico Chicos yo puse Mi granito de arena En popularizarlo Y ya hay mucha gente Que lo está haciendo Así es que bueno Aquí hay dos personas No sé si vayamos a morir No sé si vayamos a ganar Ahí está Ganamos Uy este men Tiene fuerza Lo más seguro es que tenga fuerza Pero a mí no me interesa Uy Y nos llega otro por detrás Bueno eso fue bueno Los sacamos volando No Uy What Y este otro joven Nos quiere llegar Pero no nos va a matar Porque What ¿Por qué ganamos? Se cayó el otro Y es que Gai Pixel Está muy raro últimamente Chicos Olvidé mostrarles El cielo de noche Chicos Y es este Espero de todo corazón Que les haya gustado Este video Que hagan su video También ustedes chicos Recuerden voy a estar viendo Todos Ninguno se me va a escapar Si tienen miedo de que no vea Algún video No se preocupen Voy a tratar de ver La mayoría de videos Que manden ustedes Así que bueno Espero les haya gustado demasiado Este video Recuerden seguirme en Twitch Porque por ahí voy a estar Haciendo directos diarios Todos los videos Que he estado subiendo Son porque los he grabado En directo Así es que si quieren salir En un video Pues pueden ir a mi Twitch Mientras estoy grabando Y salir en un hermoso video El día de hoy no es la ocasión Este día No grabé en Twitch Este video es por fuera Pero de todas maneras Se agradecería demasiado Que me siguieran por Twitch Porque el viernes Hay Escuela de PvP Episodio número 2 Estos días vamos a estar Reaccionando a los Hashtag 360 Bridge Y pues bueno Espero les haya gustado Demasiado este video Y nos vemos Hasta la próxima chicos